Nos encontramos en esta mañana con Nereo, que bueno, algunos ya lo hemos visto, hasta lo hemos escuchado obviamente. Bueno, queríamos que nos cuente primero que si has tenido más presentaciones luego de la última entrevista que tuviste con nosotros. Contanos cómo te ha ido durante todo este tiempo. Buenos días. Hola, buenos días a todos los oyentes. Bueno, desde diciembre del año pasado, que fue el último show que organizamos en el Teatro Roma, han pasado ya seis meses y hemos tenido tres o cuatro presentaciones en Buenos Aires, dos en el Bar La Cumparsita, también estuvimos en Bar Quintino y María Franco. Y bueno, ahora estamos organizando un show para este fin de semana, que queríamos invitar a todos los oyentes. Es el sábado 13 de mayo, el sábado siguiente, a las 20 y 30 horas, en el Teatro Roma, como la vez pasada, con un elenco distinto, el mismo marco musical. Vamos a ser cuatro cantantes, Eduardo Pulis, quien les habla, Nereo Mariani, Javier Astrada, de la ciudad vecina de Pergamino, y Rubén Améndola de Buenos Aires, ex cantor de De Angelis. Bueno, Nereo, esto que decías, tuviste varias presentaciones fuera de nuestra ciudad. ¿Qué significa eso para vos como artista? La verdad que, bueno, es un orgullo grande y una especie de suerte también, agradecerle a mi familia siempre, que son quienes me apoyan y el sostén de todo, a mi profesor Eduardo Pulis, quien va a cantar el sábado, es también quien me abre las puertas y se lo agradezco muchísimo. Nereo, sabemos que seguramente, porque todavía sos muy joven y seguramente ya estás haciendo, una carrera musical. ¿Cuál es tu sueño o tu mentor en este caso? Bueno, mi mentor, como comento, sería Eduardo Pulis, que es mi profesor. Además de ser un gran cantor, es un gran profesor y una mejor persona. Hemos forjado una gran amistad con él y, bueno, la verdad que hemos tenido suerte. Encontrar en una ciudad tan grande como Buenos Aires a él, en primera instancia, fue una suerte gigante. Ok. ¿Tenés algún objetivo en cuanto a lo artístico? Digo, ¿tenés a alguien que vos digas, bueno, me gustaría ser como tal? Bueno, hay uno de los artistas del tango que queda vivo, de la gran época dorada del tango, es Abel Córdoba, que fue cantor de 31 años, cantor de Osvaldo Pugliese. Y, bueno, la verdad que él es un... He tenido la gran oportunidad de cantar con él aquí en Salto y, bueno, es un gran referente del tango y para mí. Ok. Bueno, me encanta, me encanta esto que estás realiciendo, porque recordemos, vamos a recordar tu edad, que sos muy chiquito todavía, muy joven y que, bueno, obviamente esto hace que tengas todavía mucho por recorrer. Sí, mi edad de... Bueno, tengo 16 años y sí, todavía falta mucho, pero bueno, de a poco y siempre siendo humilde y con respeto. Me encanta. Nereo, ¿cuánto hace que incursionas en el tango específicamente? No solo en la música, sino en el tango. Bueno, se dieron los dos factores en el mismo momento. Arranqué con la música directamente cantando tango hace tres años, en pandemia aproximadamente, en marzo de 2020, con mi profesor. Y, bueno, se fue dando a través de la pandemia un progreso y tuve la oportunidad de cantar por primera vez a público en Buenos Aires, el 2020... No, 2021, perdón, en el Barra Comparcita, al cual solemos recurrir porque, bueno, se vive mucho el tango allí en San Telmo. Exacto, exacto, exacto. Bueno, recordanos, Nereo, entonces, el evento que se viene en nuestra ciudad. Exactamente. Bueno, el evento va a ser este sábado 13 de mayo en el Teatro Roma. Ya, como les comento, el marco musical va a ser similar a la vez pasada, el maestro Hugo Pagano con su trío, una pareja bailarines nueva, con un elenco musical, perdón, elenco de cantantes. Somos cuatro, Eduardo Pulis, Nereo Mariani, Rubén Améndole y Javier Estrada, de la ciudad vecina. Va a ser a las 20, 30 horas. Las entradas están disponibles en Farmacia Mariani y tienen un valor de 2.500. Hay que decir también que el teatro está impecable para hacer este tipo de festivales. Exactamente, también agradecerles a, bueno, a Sergio Muchi, que es principalmente con quien me contacto, que, si no me equivoco, es el presidente. Agradecerles siempre la amabilidad al momento de tratarnos, de poder concretar un acuerdo para tener el salón. La verdad que es una gran oportunidad y agradecerles a ellos la gran mantención que le hacen al teatro, que hay que valorarlo mucho. Exacto. Bueno, entonces estamos todos invitados a este evento del día sábado. A puro tango, ¿verdad? Y, además, con una excelente apuesta. ¿Ves que el público saltense acompaña este género? Sí, creo que a veces hay que incentivar un poco, pero sí. Hay sostengo, siempre sostuve que hay un gran ambiente de tango en salto, únicamente hay que saber explotarlo, hay que difundirlo principalmente para que llegue a las casas de la gente. Y, bueno, únicamente eso, hay que moverlo al tango porque es lo que nos representa. Exacto. Bueno, me encanta. Reiteremos, entonces, por última vez, fecha, horario y lugar. Perfecto. Sábado 13 de mayo, 20, 30 horas, en el Teatro Roma. Entradas disponibles en Farmacia Mariana. Muchas gracias. Gracias, chicos.